Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para empezar es abrir el Photoshop. Este es el CS6, es una versión bastante antigua. Ahorita ya van por el CC2020. A partir del CC2019 hay ligeros cambios en la interfaz, pero eso no nos importa ahorita. Así que lo que vamos a hacer, una vez abierto el Photoshop, es que vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Abrir, y vamos a buscar donde está el archivo que queremos editar, en este caso la imagen de la casa. Entonces me voy a Reciente, a Descargas, y aquí tengo la casa en posición, digamos, de frente, en una percepción frontal, entonces le damos a Abrir. Bien, como podemos ver, la casa está en un fondo transparente, estos cuadros blancos y grises indican transparencia, entonces vamos a ocultar esto con esta flechita de aquí, aquí tenemos, aquí tenemos la capa de la casa, no tiene un candado, lo cual significa que la podemos mover con esta herramienta, que es la herramienta mover, que es la tecla B pequeña, cada vez que nos posamos en una herramienta aparece una letra entre paréntesis, y esa es la tecla de atajo. Entonces lo que hacemos es mover, para verificar que no está bloqueada. Ahora lo que hacemos es, queremos introducir detrás la imagen del vecindario, así que hacemos el mismo proceso para abrir esta imagen, que fue Archivo, Abrir, me voy a Escritorio, que fue donde guardé la imagen, la busqué en Internet, que es esta que dice Neighborhood, le doy a Abrir, y veo que hay la pestaña del trabajo, de la casa, y está esta pestaña del Neighborhood. Es la misma imagen que he utilizado en los póster anteriores que he realizado para ti. Entonces lo que voy a hacer, en este caso, es con la herramienta mover, me pongo en esta pestaña, y la arrastro hacia abajo, la suelto, y veo que la coloqué, y tengo la capa de la casa detrás, en otra pestaña. Entonces con la misma herramienta mover, elijo este, el Neighborhood, y le doy click, lo sostengo, y arrastro. Cuando me aparezca ese signo más, yo suelto, porque eso significa que voy a insertar esta capa en aquel trabajo. Entonces suelto. Ahí está. Lo que voy a realizar ahora es cerrar la ventana en la X, obviamente, y veo que aquí tengo de frente la capa del Neighborhood, del vecindario. Está de frente, está sobre la casa, y ahora necesito detrás de la casa. Entonces lo que hago, me voy a la parte derecha, aquí, veo que tengo capa 1, capa 0. Yo le puedo dar doble click al nombre, y le escribo Neighborhood, enter, para cambiarle el nombre, para yo distinguirla. Ahora lo que puedo hacer es, para que eso quede detrás de la casa, es que arrastro esa capa, hago click, lo sostengo, lo dejo sostenido, y lo arrastro. Cuando me aparezca esa línea, aquí, como me apareció, la suelto. Eso significa que la voy a colocar debajo de esa capa. Y aquí está. Ahora necesito redimensionar ese vecindario, para que se vean las casas en proporción a esta casa. Entonces, para eso me voy, una vez seleccionada la capa del vecindario, la capa que yo quiero modificar, me voy a Edición, Transformar, perdón, Transformación Libre, que aquí dice que el atajo es Control-T. Entonces, puedo darle click aquí, y voy rodando, hasta encontrar la esquina. Aquí está la esquina. Entonces, para redimensionarla en versiones anteriores al Photoshop CC 2019, yo necesito dejar presionada la tecla Shift, para poder redimensionarla y que mantenga sus proporciones. Eso quiere decir, ya vamos a probar. Presiono la tecla Shift, la dejo apretada, y desde la esquina, yo le cambio el tamaño. Suelto la tecla Shift y arrastro para ver cómo se está viendo. Ok, perfecto. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo no aprieto la tecla Shift en una versión de Photoshop anterior a CC 2019? Digamos que yo la quiero cambiar de tamaño, y no estoy presionando la tecla Shift. Yo voy a perder esas proporciones, y las casas me van a quedar como aplastadas. Entonces, con la tecla Shift, ella siempre mantiene sus proporciones. Pero, en Photoshop CC 2019, no hace falta presionar la tecla Shift, ya que viene por defecto que las imágenes siempre mantienen sus proporciones. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar la casa por aquí. Puedo girarla un poquito si quiero. Veo que cuando arrastro el mouse, y lo muevo hacia acá, la flechita se pone curva. Veo como es esta curva. Eso significa que yo puedo girarla un poco. Así. Y seguir, digamos, redimensionándola. Si no me gusta, lo vuelvo a poner como está. Y ya. Le doy Enter para aceptar el cambio. Y listo. Ahora, este... Lo que me falta es como, digamos, mover un poco la casa. Vamos a colocarlo allí, por ejemplo. Ahí. Y ahora yo necesito borrar esta parte de aquí, que es transparente, y esto de aquí. ¿Cómo lo hago? Con esta herramienta. Que es la herramienta cortar, que es la C. Entonces, yo selecciono la herramienta recortar, y veo que se coloca esta guía alrededor del trabajo. Esto significa que yo voy a poder recortar la zona del trabajo, según como yo quiera. En este caso me coloco aquí, y me vengo hacia acá. Ahora me coloco aquí en el medio, y cierro hasta acá. Me está mostrando lo que no va a aparecer, y me está mostrando adentro lo que sí va a aparecer en el trabajo. Así que ahora yo le doy la tecla Enter para aceptar. Y ahí está. Puedo seguir moviendo la del vecindario, si así deseo. Otra cosa que puedo hacer, para que se vea una diferencia de colores, o de brillo, entre el vecindario y la casa, es que me voy a esta parte de aquí, y en esta partecita donde está el círculo blanco y negro, presiono clic. Teniendo en cuenta que tengo seleccionada la capa del vecindario, y elijo curvas. Una vez elegido curvas, se va a abrir esta capa que dice aquí, curvas, con el símbolo, este cuadrito aquí, y se va a abrir esto. A esta ventanita yo le voy a dar clic a esto. Esto significa que los cambios van a ser solo para la capa seleccionada, no para todo el trabajo. Si yo no lo selecciono, me va a cambiar todo el trabajo. Entonces yo siempre necesito seleccionarlo, cuando estoy seguro de que la capa que voy a modificar está justo debajo. Entonces ahora, lo que hago, es que tengo esta línea, y presiono clic en cualquier parte de ella, lo dejo seleccionado, y empiezo a bajarlo poco a poco. Veo que se bajó el brillo de la parte de atrás. Y puedo hacer otro más aquí. Ahí. Y uno más. Puede ser allí. No recomiendo colocar más de tres puntos, ya que después es un poco más difícil de... Digamos, los cambios que se realizan ya son demasiados, y para restablecer ciertas cosas... Yo pienso que tres puntos es suficiente, y moverlos poco a poco. Entonces ahora, oculto la ventanita con estas flechas, y aquí está. Se ve una diferencia de brillo de la casa que está enfrente, y el vecindario que está detrás. Ok, entonces ahora ¿qué hago? Puedo incluso agregar curvas a la casa renderizada, para que se vea más... Digamos, con más brillo, más luz. Entonces lo que hago es seleccionar la capa de la casa. Ya la seleccioné. Ahora voy aquí mismo, y voy a curvas. Hago el mismo procedimiento de dar clic en esta partecita, porque si yo no lo hago, ve que cambia todo. Entonces, hago clic aquí. Y se coloca esta flechita, lo que indica que solo los cambios van a ser aplicables a esta capa. Más nada. Y agrego un poco más de brillo. O sea yo, sutil, algo así, algo así. Algo según lo que tú creas conveniente. Ahí está. Lo oculto. Y ahora vamos a ver si le quiero colocar un cielo distinto a este. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace eso. Eso es en caso de que quieras agregarle un toque más. Lo que hacemos es irnos a archivo, abrir. Yo descargué una capa de un cielo, una imagen en Google. Aquí está. Le doy a abrir. Aquí se abre lo mismo otra ventana, con la herramienta mover arrastro. Arrastro hacia acá. Y la herramienta mover lo agrego. Como puedo ver, la capa quedó al frente y quedó acoplado a esto. No, yo la necesito detrás. Para que quede detrás de la casa, del vecindario y todo. Ahí está. La oculté porque está la capa del Neighborhood tapando el cielo. Lo que puedo hacer entonces para mostrarla es, selecciono la capa del Neighborhood. Elijo aquí máscara de capa, que es este rectángulo con este círculo en el medio. Le doy clic y ve que se abre este cuadro. A este cuadro, yo ahora con la lupa, me acerco con el zoom aquí. Le doy clic. Esto de moverlo, yo lo hice presionando. Cada vez que presionas la tecla espacio. Y has hecho un zoom, ve que se coloca la manito. Cuando se coloca la manito, yo presiono espacio, se coloca la mano. Ahora hago clic, sostengo y arrastro. Y esto me permite navegar por el trabajo. Ok. Entonces, en la máscara de capa que cree, que es este cuadrito blanco, que está aquí. Yo selecciono pincel. Elijo un tamaño apropiado, más o menos pequeño. Una dureza al mínimo. Y un color negro. Negro el color. Porque una máscara de capa lo que hace es que el color negro borra. Entonces, para deshacer, yo coloco Control-Alt-Z. Control-Alt-Z. Clic derecho. Pongo el pincel más pequeño. Y ahí no estoy pintando de azul. Ahí lo que estoy es revelando la capa del cielo que está debajo. Eso si quieres agregarle un efecto más. No hace falta que tomes este paso. Pero es como para mostrarlo. Sí, difumina un poco los árboles. No es algo que es para todo el mundo. Es solo si tú lo ves necesario. Si le quieres agregar, digamos, que un toque más. Ahí está. Pinto por aquí. Pinto por aquí. Y recordemos que no estoy pintando de azul. Estoy revelando la capa del fondo. Ahora presiono la Z, que es la lupa. Agarro el menos, que está aquí. Y ahí está, ¿no? Ahora yo elijo la capa del cielo, que está aquí. Y veo que no me muestra ninguna nube porque no la he agrandado. O sea, presiono Control-T. Y aquí está. O sea, lo que hago es redimensionar. Vemos que está transparente. Ahora sí vemos lo que borramos. Ahí está. Y la capa del cielo la redimensionamos. Siempre dejando colocada, apretada la tecla Shift. Y aquí tenemos un cielo. Ahí está. Podemos incluso girarlo un poco. Ahí está. Perfecto. Le damos Enter. Y si está muy brillante. Si son muchos elementos. En este caso yo veo que el cielo está muy brillante. Entonces, yo lo que hago es que me voy aquí a este círculo. Me voy a Curvas. Y hago lo mismo. Presiono esta partecita aquí. Y le bajo brillo al cielo porque está como muy... Quita protagonismo a lo demás. Entonces, vamos a ver cuál sería la mejor opción. Vamos a hacerlo. No. Ni que sería este. Por aquí. No. Algo así. Así. Pero entonces vamos a bajarle incluso más la intensidad. Aquí mismo donde estamos. En la curva del cielo. En la capa curva. Y vamos a darle aquí de nuevo. Vamos a darle tono, saturación. Clic. Y se abre. Colocamos idéntico este cuadrito aquí. Ahí está. Y en saturación. Es la intensidad del color. Vamos a bajárselo un poco. Así. Así, ¿ves? Y en luminosidad vamos poco a poco a bajarla. Poco a poco. No queremos hacer un cambio tan brusco. Queremos ir viendo gradualmente cómo está el trabajo. Algo así. Ahí está. Ahora, yo puedo seguir moviendo la capa del Neighborhood. Me voy a la capa de Neighborhood. Y con la herramienta Mover. Siempre tengo que tener la herramienta Mover. Para, obviamente, mover las cosas. Porque si yo tengo el pincel y quiero mover. Lo que hago es pintar. Entonces no. Siempre recordar la herramienta Mover. Para cambiar algunas cosas. O sea, aquí está la capa de Neighborhood. La vuelvo a tocar. Y empiezo a mover poco a poco. Si yo la pongo por aquí. Así. Así. Algo así. Incluso si quiero esta casa. Viendo por acá. Del Neighborhood me voy a Edición. Transformar. Voltear Horizontal. Ahora, ¿ves? Me quedo. Así. Puedo darle Control-T. Girar un poco. Y ahí está. Puedo ver que así de esta manera me quedan como unas casas de fondo. Unas cosas así. Y si no me gusta. Le vuelvo a dar. Edición. Transformar. Horizontal. Vemos que se hizo esta línea aquí. Esta línea como blanca. Queremos borrarla. Nos vamos fácilmente a Máscara de Capa. De la capa Neighborhood. Que la Máscara de Capa siempre es este cuadro blanco. Con esto negrito. Esto negrito es lo que hemos pintado de negro. Que lo hemos ocultado. Selecciono. Agarro el pincel. Elijo el color negro de frente. Este color negro. Y. Empiezo a pintar. Y elimino esa línea. Que hago si borre algo. Digamos. Se me fue la mano. Y borre. Ah. Borre esto. Yo puedo fácilmente. Aquí. Le doy clic. Selecciono el color blanco. Ok. Y vuelvo. A pintar de blanco. En esta misma Máscara de Capa. Y ve como reaparezco. Lo que borre. Por eso son útiles las Máscara de Capa. Porque sirven. Para. Aparecer o reaparecer las cosas. Cuantas veces queramos. Si utilizamos el borrador por ejemplo. Y avanzamos mucho. Luego ya no podremos. Eh. Reaparecer las cosas. Con una Máscara de Capa. Siempre podemos. Eh. Pintar de blanco. Y aparecer. Lo que borramos. Aquí está. Hay que tener. En cuenta lo que estamos repasando. Y ahí está. Podemos dejarlo así. Podemos guardarlo. Archivo. Guardar como. Me voy a la carpeta que yo quiero. En este caso escritorio. Aquí. Elijo. JPG. O PNG. PNG. A veces tiene mayor calidad. Pero es. Casi imperceptible en realidad. Solo que en Facebook. PNG. Es un buen formato para que. Mantenga su calidad. Un poco. Porque Facebook siempre le quita un poco de calidad a las imágenes. Entonces. PNG. Le pongo el nombre. Casa. Con fondo. Y le doy guardar. Aquí. Lo dejo como está. Le damos. OK. Esperemos que guarde. Ya guardo. Y listo. Si me parece que el cielo está muy opaco. Vuelvo de nuevo. A curvas. Que está. Aquí está el cielo. Aquí están las curvas. OK. Curvas. Abro este cuadrito de aquí. Que dice propiedades. Que tiene este cuadro y estos tres. OK. Y vuelvo entonces a. Modificar. Ahí está. Vuelvo a modificar. El. Cielo. Si así lo deseo. O el tono y la saturación. Abro lo mismo. Propiedades. Y le agrego más saturación. Le agrego más luminosidad. Algo así. ¿Ves? ¿Qué pasa si yo quiero agregar. Que esta casa. El render. Genere una sombra. Sobre lo demás. Yo me voy a la capa. De la casa. Que es esta. Le puedo dar doble clic. Para cambiar el nombre. Casa. Render. Enter. Para aceptar. Y me voy a este. FX. Y elijo sombra paralela. Aquí está. ¿Ves? Arrastro esta ventana. Que dice sombra paralela. Tiene un check. Significa que lo seleccioné. Y este es el ángulo de la sombra. Yo quiero que la sombra se proyecte sobre. Lo de atrás. Así que me pongo aquí. Ahí está. ¿Ves? Ve como cambió. Si le doy aquí. Ve como cambia la sombra. Entonces. Que la. Así. El tamaño de la sombra sea mayor. Así. Y la distancia. Yo la puedo elegir para que sea mucha. Sea poca. La opacidad es la intensidad de la sombra. Que tan oscura es. Obviamente al máximo. Es más oscura. Y al mínimo. Es más sutil. Una vez. Elegido como lo queremos. Le damos. Ok. Y aquí está. Este es todo el trabajo que hemos hecho. Si queremos ver como. Luce. Sin ciertas capas. Y no queremos. Obviamente borrar la capa. Sino simplemente ver como luce. Aquí están unos ojitos. Estos ojos. Si yo los apago. Me muestran la capa de atrás. Me muestran. ¿Qué pasaría sin esa capa? Vemos que. Cuando no le colocamos un vecindario atrás. Se ve como que la casa estuviera flotando en el cielo. La prendemos. Y así vamos. ¿Cómo se ve? Sin esta curva. ¿Cómo se ve? Sin tono de saturación. Así. Así de esa manera. Entonces. Así se coloca el. El fondo. De estas. De estas casas. Para que sea un poco más creíble. Tienes que tener en cuenta. Que. Para que sea más creíble. El efecto de que está en un vecindario. Tienen que ser este tipo de vistas. Vistas de frente. Vistas desde abajo. Hacia arriba. Como si una persona estuviera viendo esa casa. Físicamente. Si tenemos una vista aérea. Vamos a ver. Archivo. Abrir. Una vista aérea. Vamos a ver donde es que está. Descargas. Aquí las guardé. En este caso. Este. Por la vista. Es difícil. Ya que necesitamos. Una foto de un vecindario. Que esté tomada en esa misma perspectiva. Y como ya vimos. Lo más difícil. No es manejar el programa. A veces lo más difícil. De hacer un diseño. Es. Conseguir. Una imagen. Apropiada. Vamos a ver que pasa. Si yo. Abro. La imagen. De. Este vecindario. Y este mismo. Este otro vecindario. Las abro. La doy ok. Vamos a ver. Esta. Vamos a ver que tal. Bajo. Busco donde está. Muevo hacia acá. La pongo aquí. Metí un poquito la coba. Pero vemos que hay espacios. Estoy girando. O sea. Esta parte de aquí. Se ve como. Una proporción. Que no es. La. La real. Entonces. Lo más difícil. De esto. No es. Manejar el programa. Sino. Conseguir una imagen. En esa misma perspectiva. Para que sea coherente. Con la vista. Que elegimos. Por eso. Si tú te fijas. En el poster. Que yo hice. Para. Una casa. Que decía. House for sale. Que tenía un vecindario atrás. De hecho. Creo que hice varias. Las. Imágenes. Que elegí. Para esos posters. Eran. De perspectivas. De frente. O de abajo. Hacia arriba. De manera. Que de fondo. Se vieran. Árboles. Y el cielo. De una manera. Creíble. Entonces. Tienes que tener eso en cuenta. Tienes que tener eso. Mucho en cuenta. Vamos a pasarle a esta. Esta. Es un vecindario. Viéndolo de frente. Casi desde la perspectiva. De una persona. Se lo arrastro. Cierro. Apago la de abajo. Y dejo. Esta nada más. B. O sea. Control T. Y. Vamos a ver. Esta. Así se ve. O sea. Nos queda esta parte de aquí. Como rellenamos esto. Con una foto de una perspectiva así. Es. Un poco complicado. Entonces. Bueno. Este es el. Tutorial de como se realiza. Aquí tenemos un efecto mejor. Si la casa. Tu la. Tomas desde otro ángulo. Como te dije. Eh. Se vería incluso. Mejor el efecto. Eh. Entonces. Cualquier duda que tengas. Me avisas. Y yo te lo. Te lo paso. Te muestro. O sea. Te saco de las dudas que tienes. Pues. Pero. Eh. Así es que se realiza. Si puedes. Luego me muestras uno de los afiches que yo hice. Para tratar de. De construirlo si es necesario. Y. Pero yo creo. Eh. Estoy casi seguro que es el mismo. O estoy de hecho seguro que es el mismo. Eh. Proceso. De hecho. Esta es la misma. Foto. Que utilice para los afiches anteriores. Esta es la misma. Entonces. Espero que te haya sido útil. Y. Nos vemos. Cualquier cosa me avisas. No. Cualquier cosa me avisas. No.